¿Cómo estamos? Está siendo una tarde maravillosa y aquí, aprovechando que está la querida Sol Pereira vamos a hacer una canción que cantaba la hermosa y enorme Mercedes Sosa Así es, con mucho amor para toda la gente presente Con mucho amor ¿Qué se echa en un bailón o no? Vamos a bailar un poco porque también bailando es una manera de resistir Así que venga, ¡todo cambia! Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño ¡Venga! ¡Venga, sol! ¡Venga, sol! ¡Venga, sol! Que yo cambie no es extraño ¡Venga, sol! 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 Soy el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. ¡Que viva la Argentina! ¡Que viva Chile! ¡Que viva México! Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. «Cambia todo, cambia». ¡Venga bien, esos palmas! ¡Dice! Cambia todo, cambia, que sí, que sí, que sí, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Que todo siga cambiando para bien, Sol Pereira desde la Argentina. Gracias, hacia arriba, la gente de toda Latinoamérica unida.